Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale No, 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 no Hey, bro, ¿por qué necesitamos? No necesitamos fey, aquí tenemos fey Tenemos la fey, hey, a ver, a ver, a ver, a ver No, yo se me quiere A ver, a ver, a ver Siempre, siempre, good. ¡Vamos! 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 ¿Por qué necesitas ir a un parque? ¡Aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Pare le guste! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ex empieza!